Devuelve Tacuarembó la pelota, Darwin Favila, no puede, viene a buscarla en las marcaciones Ricardo Lima y un golpe de cabeza del marcador Álvaro Duarte, viene otra vez, lo sobrepasa Álvaro Duarte le cae a Menezes, para la pelota, Menezes, tira de pierna zurda, un balón que la viene cabeceando la tira para Darwin Favila, Pérez, corre Favila, va Favila, entra al área, Favila juega abajo, está Luis Ney, gol ¡Gol! 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 ¡Tacoarembóense, Luis Ney pintado, pintado señores a los 4 minutos del juego! De arrancado el partido cuando le decía, busca pararse Tacuarembó con pelota dominada allí un balón de Pérez, la cucharón rápido para Favila, corrió dentro al área la tiró atrás y Luis Ney pintado, sacó la fusta y un rebencazo al partido y a Paysandú gana por 1 a 0, Luis Ney pintado el de los goles, importante, es un golazo anotado los 4 minutos de arrancado el juego, Tacuarembó 1, Paysandú 0, Lucho, Lucho goleador en el goche nula Estaba a punto de decirle que Pintado se ubicaba como tercer punta para inquietar un poquito la defensa y salir del ahogo que Paysandú le tenía a Tacuarembó, pero lejos de ser un actor de reparto es la sellada, es la figurita que queremos todos, apareció con pierna zurda en el segundo palo tras el desborde de Favila, Tacuarembó en la primera de cambio pasa a ganar el partido Bueno señoras y señores oyentes, aumenta la tensión y la hinchada debe estar, debe estar con ese aplauso debe estar con el grito, debe estar con el aliento, debe estar presente en el estadio Gullinola hay 2.500 personas señoras y señores oyentes 48 minutos, 46 será el penal y termina el primer tiempo ganando Tacuarembó 1 a 0 con gol de este hombre Luis Ney Pintado allí el árbitro le indica a Brum, el arquero, explicándole Brum debe saber desde que juega el baby football que no debe adelantarse y todo eso lo mismo para el ejecutante, lo mismo para los demás futbolistas fuera del área Luis Ney está tranquilo, mira la pelota aquí Ney Pintado y Daniela en la tribuna muy atentos a esta ejecución va Luis Ney, derecha, gol 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 está Cuarembóense Luis Ney Pintado estaba nervioso pero que se va a poner nervioso este muchacho el Lucho Pintado anota de tiro penal lo esperó el arquero el arquero se juega a la derecha la tira por la izquierda a media altura gol 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 otra cachetada en el Gullinola para Paisandú Luis Ney Pintado pesaba la pelota o no él tomó la responsabilidad todos sus compañeros lo saludaron y luego va a ser el avioncito lo festeja de puño apretado y arranca este aplauso generalizado de Gullinola Tacuarembó 2 Paisandú 0 Luis Ney Pintado 48 y medio terminó el primer tiempo Tacuarembó 2 Paisandú 0 dale Lucho seguí cargándote de goles el Lucho viejo y peludo nomás el Lucho nuestro el Lucho de Tacuarembó con la tranquilidad con la calidad que no se compra en la farmacia descontá 3 descontá 5 y seguimos haciendo goles Tacuarembó tuvo un gran pero gran primer tiempo ojalá pueda mantenerlo Tacuarembó se erige como un candidato jugando de esta manera ganándole un gran rival en su casa por 2 a 0 Ganando Tacuarembó con gran altura el hombre que va a entrar es el número 19 creo allí la pelota de Cuelo Cuelo adelantó la va robando a Álvaro Duarte Duarte se tuvo fe tiro al arco gol 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 Tacuarembóense el venado Álvaro Duarte sacó un huascazo bárbaro ya fuera del área de 3 cuartas canchas mientras el saludo viajaba a Estados Unidos la pelota viajaba al arco de Brum en el arco del velódromo hizo inflar la malla se metió arriba la pelota a media altura picó y se levantó a los 12 minutos de juego 3 a 0 gana Tacuarembó tanto que pedí el año pasado tira el arco tire tire tiró el venado tiró y a cobrar gana Tacuarembó 3 a 0 bien venado volvió a la titularidad con gol así le pegó a la pelota y a cobrar Tacuarembó 3 paisandú 0 Álvaro Duarte siempre le pegó bien a la pelota desde chiquito cuando pateaba allá en el nacional pero ahora le entró de zurda el hombre que hizo esa pelota donde fue Brum fue para un lado la pelota no fue tan esquinada pero como dice Guillama si no le pegás al arco como vas a hacer un gol pruebe nomás mi amigo Tacuarembó 3 gana gole gusta relata Fabián Guillama Domínguez el relator que se distingue se la quiere llevar Tacuarembó disculpa avanza Favila la robó Favila va Favila va Favila tiró está gol 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 Pérez 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 Anderson Pérez 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 sacate la mufa sacate la mufa ahí está Anderson Pérez Favila notable la robó la peleó la ganó se la llevó guapió tiró bajo la pelota rebota en el arquero iba a entrar prácticamente allí el zaguero se venía cruzando Gómez y Pérez entró y la empujó se mandó a guardar 4 a 0 Tacuarembó gana Agusta golea Paisandú se pone el traje de candidato no, no me importa todavía pero gana 4 a 0 Pérez autor del gol 15 minutos y medio del segundo tiempo pronóstico de tormenta en verano una noche de verano apareció la tromba roja y blanca Tacuarembó mata de contragolpe y quiere más y quiere más atención pelota para Favila Favila con el varón tiró a colocar afuera afuera de la cancha dale una locura Favila hasta ahora el jugador del partido incansable va a todas marca colabora contribuye tuvo el gol se la tapó Bruna apareció Pérez se saca la mufa Tacuarembó golea sí golea Paisandú 4 a 0 relata Fabián Guillama Domínguez el relator que se distingue